Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mírenme la cara, vengo súper dormida. Mi esposo apenas sí me tocó, me movió y me dijo, Karina, son cinco y media. Dije, no, Oscar, despertame más temprano. Él ya estaba despierto. Voy llegando, falta un minuto para las seis de la mañana. Y este, ojalá y ojalá y que yo canse a llegar. Y ya voy entrando. Ya voy llegando. Se me hace muy tarde. Ya voy llegando, corriendo, 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 corriendo. Pero ahora sí, tarde, pero sin sueño. No, sí tengo sueño. Ya vamos llegando. Hola, buen día. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Estamos aquí. Así que tenemos que hacer el sign-in. Aquí. Pongo mi nombre. Y ahí sale. La clase de los seis. Sale mi fotito. Y ahí ya están los mexicanos. Calentando por ahí atrás. Llegué tarde. Ahí voy. Esta es mi cara después del ejercicio. Sí. Así quedé. Hoy nos tocan fotos. Me voy a tomar mis fotos. Ok, ya me tomé mis fotos. Ya me voy a la casa. Voy a recoger a mis niños y a prepararme. Vámonos. Bye, guys. Bye. Ellos son los instructores. Ahí están los dos. Ya ellos de aquí se van a correr. Así que, pues vámonos. Una, dos, tres. ¡Halloween! Richie, ponte bien. Una de cada lado, ¿no? Sí. ¿No me dan un beso? El otro ya ni me oyó. Hola, ¿qué tal? Ya empecé con lo de los preparativos del Halloween. Me voy a vestir de la princesa Leia de Star Wars. Lo único que hice fue hacerme dos colitas y ahorita lo que voy a hacer es trenzármelo. ¿Me regalas dos ligas del primer cajón? Del otro, de los cajones grandes. No, mi amor. Del otro, del otro mueble. Y voy a hacer la otra trenza del otro lado. Igual. Voy a mojar mi cabello. Y voy a aplicar un poco de gel. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el disfraz de la princesa Leia. ¡Qué chistosa me veo! Lo primero que voy a hacer es empezar con la ceja y después vamos a seguir con los ojos, después la base, por último la boca y el rubor o las chapitas. Entonces lo que estoy usando es un delineador en crema y es lo que voy a empezar a usar para delinearme las cejas. Recuerden que es un maquillaje de Halloween y el maquillaje de Halloween yo, bueno, a mí me gusta muy cargado. Entonces lo voy a cargar. Aunque es de día todavía y vamos a salir de día. Como es Halloween, se vale. Voy a usar este. Es un primer para las sombras. Y vamos a usar una paleta de colores naturales que me regaló mi hermana. Vamos a usar esta paleta y vamos a usar esta otra paleta. También me la regaló mi hermana. ¡Órale! Es lo único que me regala. Esta también trae colores naturales aquí. Como este, este. Y en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. Y lo único que vamos a hacer es difuminar. Ya tenemos una pestaña. Vamos a aplicar la otra. Ya tenemos las dos pestañas. Ahora sí que ya tenemos las dos pestañas. Vamos a aplicar la base. Vamos a aplicar la base. Vino la princesa Leia Por los niños Y también Karina Y también yo Yo soy la princesa Mi mami no nos hizo de comer Pasamos rápido y compramos En una de comida rápido Que se llama Jack in the Box Y a ver enseñen que están comiendo Mira la procesa Mi marido está comiendo también una hamburguesa bien rica Yo escogí una ensalada Hay cosas que no puedo comer de aquí Pero lo que pueda me lo voy a poder comer Pero miren que rico Enseñen sus taquitos, donde están sus tacos Ahí están los taquitos Y yummy, yummy Su soda, mi amor, a ver tu soda Es mi agüita Vamos al trick or trick Que es agarrar dulces como en México Que se le llama la calaverita Algo así, pero vamos por dulces Ya llegamos Aquí viene la princesa Leia Este De Star Wars El malo A ver agachate Yoda Y el BB-8 viene dormida Baby Bat-8 Baby Bat-8 Ok Vamos para allá Hasta como que les toman la atención Vamos a cruzarnos hasta aquí Ya que creo Porque ya está más de hace Esperemos para el siguiente Ahora sí Hola mami Es ahí el carro, mi amor Vente Hola mami ¿A dónde están peinadas? Eh, eh, eh ¿A dónde están peinadas? Eh, eh, eh Nos hubiéramos cruzado para allá Vénganse Ok, vamos a cruzar para allá Vente papi Y así fue como quedaron nuestros disfraces Me encantó que mi familia se vistiera de Star Wars Nos divertimos mucho Y colectamos muchos dulces Muchas gracias por haber visto mi video Si te gustó mi video Regálame un like Y no dudes en suscribirte No dudes en suscribirte